Presentación sobre mi última semana en Monteverde. Esta última semana tuve la suerte de trabajar en el establo con Marvin y quedarme en la casa de Yesenia y Olga. Este es obviamente un resumen de mi semana en Olas y Justicia, todas las aventuras y todas las lecciones que tuve y aprendí, pero son cosas que se quedaron en mi corazón y que me gustaría compartir con ustedes hoy. La próxima vez que venga se tiene que quedar más tiempo. Bueno, esas fueron las palabras de mi mentor y al que considero uno de mis dos padres en Monteverde, Marvin. Esa frase despertó en mí un sentimiento que ya había empezado a crecer desde mi segundo día en Monteverde. La posibilidad de volver y que habra más tiempo en este paraíso, que es Monteverde, es tan atractiva ahora como lo fuese el primer día que lo considere. No es solamente el hecho que Monteverde tiene unas vistas que te quitan el aliento hacia el océano Pacífico, algo así no se ve todos los días. Sin embargo, no es esto lo único que me llamaba a volver. La posibilidad de venir y que habra más tiempo en la casa de Yesenia y Olga, con su hermosa familia, conocernos más a ellos, a sus hijos, y quién sabe, hasta despertarme a las 3 de la mañana y ayudarlos a ordeñar vacas. También es el hecho que si me quedo más tiempo, poder tener la oportunidad de desarrollar y aprender más de Marvin, que junto con Fabio, Alejandro y los caballos, me estuvieron enseñando mucho esta corta semana. Estas personas con las que tuve la suerte de compartir esta semana, no se conformaron con darme algo que hacer durante el día o darme una cama donde dormir. Estas personas fueron más allá y me dieron un hogar. Me dieron dos familias a las que ahora siento que pertenezco y con las que tengo la obligación de volver. Yesenia, Olga y Marvin no solamente son personas con un corazón enorme que no tienen miedo de compartir, son personas que los considero modelos a seguir, personas que tienen lecciones invaluables, las cuales observé y presencié durante toda esta semana y las cuales quiero aplicar en mi vida y llevar a mi futuro. La primera de estas lecciones de esta semana fue dedicación. Marvin se encargó de enseñarme esto. Los primeros días que estuve trabajando con Marvin, él me dijo, me repitió muchas veces, que él quería que yo aprendiera algo esta semana. Sin embargo, me dijo que fuese lo que fuese que iba a aprender, tenía que aprender a hacerlo bien. Marvin también me enseñó que con dedicación viene mucha perseverancia y paciencia. Si no sale algo bien la primera vez, hay que seguir intentando, tomarse un tiempo para poder reflexionar y analizar qué fue lo que salió mal y volver a intentarlo. Marvin me enseñó desde cómo atar nudos hasta cómo errar un caballo y para él no le importaba que me lo tuviera que repetir 50 años en mi vida. La compasión y paciencia que Marvin me mostró esta semana me enseñó demasiado. La segunda lección fue sobre pasión. Ambas, mi familia y las personas con las que estuve trabajando, me enseñaron cuando las cosas se hacen con amor, se hacen mucho mejor. Ver la cara de estas personas y la felicidad que irradiaban a si estuvieran trabajando o estuvieran cansados, me hizo darme cuenta que lo que sea que quiero hacer con mi futuro, tiene que ser algo por lo que valga a sienta pasión, tiene que ser algo que yo ame y por lo cual quiera de verdad estar ahí. Como Marvin me dijo una vez, para él, los caballos no eran solamente su trabajo, sino que también eran su hobby y su pasión. Esto es algo que se quedó conmigo, algo que de verdad quiero llevar hacia mi futuro y hacia mi vida. Por último, la última lección de esta semana para mí fue sobre sacrificio. Esos esfuerzos que hacemos no por nosotros, sino que hacemos para ayudar a alguien o alcanzar algo más. Yesenia y Roger están llenos de estos sacrificios. La familia con la que compartí me demostró que lo que ellos hacían no era solamente por ellos, sino que lo hacían por sus hijos y lo hacían por su familia. Estas personas se despertaban a las 3 de la mañana e iban y ordeñaban vacas. Iban a los trabajos y volvían a la casa después de las 6 de la noche. Sin embargo, así estuvieran cansados, sacaban energía para hacer la cena y comer en familia, porque después de todo, este era el tiempo por lo que ellos trabajaban, ese tiempo en el cual ellos estaban en familia era la razón por los cuales ellos hacían todos los sacrificios. Estas son las clases de lecciones que quiero valorar más en mi vida y llevar a cabo en mi propia familia cuando vuelva a Colombia. Monteverde. Este lugar para mí no fue solamente un lugar de vistas y paisajes bonitos, un lugar de reflexión y de crecimiento, un lugar de aprendizaje, un lugar de lecciones aprendidas y errores cometidos, un lugar que tiene mucha dedicación, amor, pasión y sacrificios. Y así lo voy a recordar en mi corazón y en mi mente hasta el día que mis pies lo vuelvan a prestar otra vez. ¿Preguntas? ¿Cuál es el nombre de tu héroe? Bueno, no tenía un héroe, pero he rodeado Hercules y Galáctica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¡Gracias! 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 Gracias.